Señoras y señores, es el momento de jugar en el segundo tiempo para Liverpool 0, Wander 0. Estamos en vivo hacia todo el país por BTV Plus. Somos Tenfield, el fútbol uruguayo como nunca lo viste, si el comienzo ya de la parte final en la Casa Negre Azul. Estamos juntos con Oscar Velo, con Luciano Di Martino y con Juan Pablo Tamborini en el campo de juego. Va dominando la pelota Badoch. Badoch para Araujo. El pase de Pecho, Rivero lo tiene, Riolfo. ¡Gol! ¡Gol! De Wander, Riolfo. Pase notable de antología de Rivero que lo dejó de cara y gol y le dijo, tomá y hacelo. Y eso hizo Riolfo. Abre la cuenta, Wander es en el amanecer del segundo tiempo. Ni un minuto tuvimos del complemento, Riolfo, Wander 1. Liverpool 0, Velo. Esto se dice habitualmente, ¿no? Gol del vestuario. Porque la realidad es que no teníamos ni un minuto cumplido de este complemento y aparece una jugada tan buena como sorpresiva. Tan bien ilvanada como rara de explicar en el arranque de un tiempo. La habilitación de Rivero es para aplaudir, es para encuadrar, como con el pecho la perfila, para dejársela a su compañero que entra habilitado, que tiene ese instante para pensar exactamente qué va a hacer con el balón y termina definiendo muy bien ante la chique de Lentinelli. Golazo, pero golazo de Wander en el amanecer del segundo tiempo. Golazo, pero golazo de Wander 1. 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 Golazo, pero golazo de Wander 1.